Y les contamos que Tarner inicia las obras de modernización de la Terminal 3 Oeste del Aeropuerto Internacional de San Francisco. Tarner, junto con sus socios de diseño y construcción, Gensler y Tef, se enorgullece de anunciar la colocación de la primera piedra del proyecto de modernización de la Terminal 3 Oeste del Aeropuerto Internacional de San Francisco. Tarner dirigirá la transformación de la Terminal por valor de 2.600 millones de dólares, que dará lugar a unas instalaciones modernas de categoría mundial. Este proyecto va a redefinir la experiencia del pasajero centrándose en la comodidad, la eficiencia y la sostenibilidad. El proyecto incluye una ampliación de 200.000 pies cuadrados de la Terminal 3, 650.000 pies cuadrados de renovación y un nuevo edificio de seis plantas que albergará chalas para las horolíneas y espacios para oficinas operativas. Como parte del proyecto de modernización, Tarner está construyendo pasarelas provisionales para desviar a los pasajeros de forma segura cerca de la zona de obras. Tras este proceso rápido se planificó para reducir la complejidad de los múltiples traslados de las pasarelas a lo largo de la duración del proyecto. El corredor oeste de 1.000 pies y el corredor este de 400 pies se fabricaron como 11 módulos en un hangar de carga aérea cercano para evitar molestias a los viajeros. Dice además que este proyecto no solo representa una importante inversión en el futuro de transporte aéreo, sino también en su compromiso de construir de forma sostenible. El equipo de Tarner está dedicado a crear una terminal que no solo cumple las normas más estrictas de eficiencia y comodidad, sino que también sirva de modelo de gestión medioambiental en el sector de la aviación. Un aspecto significativo de este proyecto es su compromiso con la sostenibilidad. La terminal va a incorporar sistemas energéticamente eficientes, instalaciones para ahorrar agua y materiales procedentes de proveedores sostenibles. El proyecto aspira a obtener la certificación LED Platino, lo que demuestra la dedicación a la SFO o a la responsabilidad medioambiental. ¡Gracias!